.com barra líder 1045 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 también, que dicen que nosotros somos el vehículo sino que los programas lo hacen ustedes totalmente, de acuerdo así yo lo escuché y creo que es cierto, el programa lo hacen ustedes, nosotros somos un simple vehículo para que ustedes explayen con noticias con lo que quieran, comentarios algo que, música alguna palabra que necesiten, etc bien bueno, este es el ministerio, si, apostólico profético, Jesús es el camino y la vida, si, de los pastores, Claudio Rodríguez y Marcela buenas tardes si nos están escuchando, les mandamos saludos a todos los hermanos del ministerio, espero que estén todos ahí y bueno a ver después nos van a comentar o van a llamar si, está la página de Twitter y la página de Facebook, Dayana si, nos pueden escribir a Facebook a FM Líder 100 FM Líder 1045 el Twitter es arroba Líder 1045 o nos pueden llamar al 4753-5433 o 4754-0507 allí pueden dejar sus pedidos de oración o saludos lo que quieran compartir una palabra vamos a estar esperando opiniones si sobre el tema que vamos a abordar hoy si lo que ustedes quieran si contarnos agregar si los que les guste bueno con que Dani empezamos con el tema si por favor eh antes de empezar con el tema yo diría que hagamos un repaso de lo que fue el lunes pasado para que más o menos totalmente los que estén los que sean nuevos puedan empezar a seguir el tema y los que nos escucharon la primera emisión recuerden de lo que estábamos hablando bien bien me parece bárbaro porque hay muchos que si nos escuchan por primera vez si les damos la bienvenida a todos si que sean todos bendecidos y el tema que estuvimos hablando el lunes pasado si eh es caminemos con Jesús los 365 días del año si eh y hablamos de cómo si caminar cada día con él totalmente de acuerdo si eh dimos algunos puntos si de dónde estaba Jesús por dónde caminó por dónde pasó qué hizo eh qué hizo si mientras caminaba y bueno ahora vamos a pasar los versículos si dale dale que nos quedó pendiente eso no lo pudimos leer así que bien vamos con los versículos entonces comenzamos por si eh vamos a hablar que Jesús caminó como hombre y él fue humano eh entonces habíamos tomado como referencia Juan 21 9 y en este versículo habla de que Dios descendió a la tierra eh dice que habla de vamos a un lugar tranquilo para descansar le dijo a sus discípulos Jesús era un hombre normal y corriente comía dormía descansaba y sabía hacer asado por ejemplo a los argentinos nos encanta y nos es algo que para nosotros es nuestro y en este versículo de San Juan 21 9 podemos eh constatar en la palabra que habla claramente de esto y creo que esta es una en estos días estuvimos hablando mucho en la iglesia de de los hermanos que que les está faltando el alimento que pedimos ayuda y acá creo que hay una palabra muy muy alentadora y que dice venid y comed y ninguno de los discípulos atrevía a preguntarle tú quién eres y sabiendo que era el señor vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos y me parece que es una palabra muy alentadora Jesús le daba de comer a sus discípulos y si creemos por fe que él es nuestro señor nunca nos va a hacer faltar el pan creo que es algo es una palabra alentadora para los que están pasando necesidad y dificultad y que no hay que desalentarse que él siempre nos va a proveer no sé qué opinan bien totalmente de acuerdo seguro porque me parece que como bien sabemos los cristianos que hay que tener fe y no hablo de la fe digamos como decimos como dice cualquiera si tenés fe que se va a haber seleccionado sino que el tema de la fe como creo que el lunes pasado lo habíamos dicho lo había dicho que es hablar digamos aunque no tengas lo que estás pretendiendo ya darlo por hecho que lo tenés totalmente si sabemos que la fe es si lo que se espera lo que se espera obvio no se ve si exactamente lo que es invisible a nuestros ojos exactamente si exactamente y aparte después recibirlo es algo muy lindo porque ahí vamos conociendo el poder de Dios si cada día en cada momento cuando vamos caminando junto a Él si Jesús era una persona digamos como nosotros si y estaba presente en todas las cosas y estaba en su vivir digamos diario vivir conversaba si con la gente con los discípulos con los que se acercaban con los que lo necesitaban y estaban las cosas simples y comunes si quizá algunos pensamos si que Jesús eh porque caminaba sobre las aguas si porque hizo tantos milagros eh es alguien si que no podemos nosotros imitar si en caminar con Él cada día si podemos si caminar con Él y tomar el ejemplo de cómo lo hizo Jesús si porque Él era simple si y en su andar si era común como nosotros se acercaba siempre si naturalmente si por necesitado tenemos un llamado en el programa primer llamado del programa hola hola si quien habla hola listo corto bueno se cortó el llamado cortó el llamado bueno esperamos que vuelva a llamar si por favor seguimos con la lectura bien lo que estabas desplayando bien con lo que estábamos hablando si de esto de caminar creo que con Jesús es eh lo más importante consideramos nosotros en lo que respecta si a cada día si caminar como lo hizo Él buscar si eh y cómo era que lo buscábamos Clau que habíamos dicho el lunes pasado bien Jesús eh caminaba con la gente que lo necesitaba si se acercaba al necesitado si se acercaba si a la viuda si también tuvimos tenemos si otros versículos si ajá si también a los niños si Mateo 19 13 dale lo leemos y vamos por la hora ya vamos al primer tema musical ¿les parece? bárbaro no estábamos en Marcos Marcos 631 ah bien el versículo que habla de la alimentación de los 5000 y Él les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca y a un lugar desierto pero muchos los vieron y los vieron ir y los reconocieron entonces muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron que no tenían para comer entonces les dijo que dadle vosotros de comer y y Él trataba de dar ese mensaje que seguir a Jesús es que podamos actuar como Jesús no solamente decir Jesús lo hizo y creer alejado Él en la tierra fue un hombre y nosotros tenemos que ir en el camino a ser como Jesús a caminar como Él caminó y seguir el camino vamos a ir errando día a día pero tenemos que ir encontrando el rumbo el el seguir en la palabra nos va nos va orientando qué es lo que Él hizo para llegar a ser a llegar a ser como Él como ejemplo totalmente de acuerdo ¿te parece que vamos con el primer tema musical de Caganza? vamos con el primer tema musical esperamos que les guste ahí va gente tu amistad no hace bien de Alex Campos lo escuchás en la 104.5 se encuentra el aire con el agua acero se piña el cielo de azul sincero son los acordes de un verso en te quiero es un poema el que vive es por dentro es como lluvia que alimenta el río como la fuerza que sostiene el brillo es ese brillo que anombra el camino en mi camino estarás bien mío no encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte sé que estás es importante lo comprendo tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos nos une la esperanza una fe y nuestro credo no hay alegría sin buen sentido no hay un abrazo que no quita el frío en tu amistad me siento como un niño en tu consejo yo regreso al nido en el sendero que me lleva al cielo en medio de tormentas y aguas y celos debilito y siento que me rindo eso sé que yo te necesito no encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte sé que estás es importante lo comprendo tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos nos une la esperanza una fe y nuestro credo soy un poeta probador que va por el sendero soñando con un día encontrarme con mi sueño aunque soy perfecto no me rindo, no tengo miedo si juntos caminamos llegaremos a ese cielo la amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer tu amistad me hace bien es de nada, es que lo siento eres parte de mis sueños no te miento tu amistad me hace bien como aire en el verano como abrigo en el invierno tu amistad me hace bien aunque a veces nos fallemos la amistad no dejaremos volveremos a este encuentro tu amistad me hace bien me hace bien tu amistad me hace bien tu amistad me hace bien tu amistad me hace bien oh, 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 oh De todo lugar, los perdidos vendrán En libertad, a ti clamará Y más de la cruz, por ese río estás Mi Dios, a ti mi vida te va Y ya soy Jesús, por mis avas Con la eternidad, en que tengo que ir Bueno, queremos agradecer a la persona que se comunicó Y vemos si vuelve a llamar Acá a Dayana le va a pasar, para que se comuniquen A los que no se pueden contactar con la radio Que bueno, no nos van a estar escuchando Pero pueden descargar la aplicación en los smartphones Con la app de la radio Es FM Leader, tiene el logo y la descargan Y pueden escuchar la radio por internet Y si no, en www.fm1045.com.ar Y ahí nos escuchan online Igual, no se preocupen porque lo vamos a volver a repetir Y lo vamos a hacer más lento Para que lo puedan escribir Así que el que llegó a una sola W Quédese tranquilo, que vamos a volver a repetir Bueno Sí, eso es lo que pasa Porque nosotros por ahí, como que tenemos una hora de programa Tratamos de hablar rápido y por ahí no se entiende Entonces el que no llega a notar Exacto Hay que decirlo más despacito Como que vamos aceleraditos por el tema de que el tiempo nos apura Pedimos disculpas Exactamente Bueno Esta es Radio Líder 1045 O 104.5 Porque por ahí da confusión Bien Decimos en llamarnos Dios es vida viva Del ministerio apostólico profético Jesús es el camino, la verdad y la vida De los pastores Claudio Rodríguez Y su esposa Marcela Que después más adelante vamos a preguntarle el apellido Si queda mejor, más armadito Si no Marcela queda como No, no, me gusta a mí así Me parece que sí, sí Si no, podemos ir Claudio Sí O Claudia y Marcela Marcela Rodríguez Sí Bien, ahí está Sé que a la pastora le agrada Bueno Bueno Seguimos con el tema de Caminando con Jesús Los 365 días del año Sí Y hablábamos de la compasión Sí Jesús caminó Sí El camino de la compasión Y acá es importante porque habla así De los niños Y él dijo Dejad los niños venir a mí Sí ¿Por qué se refiere a eso? Sí Porque dice que a ellos les pertenece el reino de los cielos Sí Y eso Sí Bueno, vamos a recibir la llamada de hace un ratito que quedó pendiente A ver, a ver quién llama ¿Quién nos llama? Hola Hola Claudia Hola Miriam Hola Miriam ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenida Bendiciones Buenas tardes No me agarra Por donde estoy no agarra Pero bueno Llamo para saludarlas Para felicitarlas Gracias Y bueno Para acompañar en este momento tan lindo Para saludar a la audiencia Las mujeres de la iglesia Del Ministerio MAP Muy bien Y saludar a las mujeres de la iglesia Y a las que están escuchando ¿No? Alentarlas a que tomen el camino del Señor Que es el mejor camino ¿No? Amén Escuché un poquito lo que estabas hablando de los niños Y qué lindo ¿No? Que desde chiquitos uno pueda Que tenemos la oportunidad de llevarlos a la iglesia Y que ellos tengan amistades cristianas Y bueno Bien Y qué importante Y qué importante lo que dijo el Señor ¿No? Que dejar venir los niños a Él Porque de ellos es el reino de los cielos ¿No? Claro Y la importancia que le debemos dar nosotros Bueno El programa hoy trata Miriam de Caminando con Jesús Los 35 días del año ¿Sí? Los 365 Los 3 Sí Los 365 días del año Ya restamos un par ¿No? Porque estamos en el mes de marzo Pero bueno Empezamos ¿Sí? Caminando con Él Sí Sí Y qué lindo que Que Dios nos ama a todos ¿No? Y a los niños también Así que Llevar a los chicos a la iglesia ¿No? Y también El camino que ellos también Lo enseñamos nosotros de chiquitos ¿No? Bien Pueden pedir Un tema Lo que quieran escuchar ¿Sí? No sé si llegaste a escuchar Que ya pasamos un tema de Romero ¿Sí? De Jesús Romero Sí Mucho no me agarra Pero Pero sí Quería saludar Marquenada a las mujeres Bueno Muchas gracias Saludos Gracias a todos Qué bueno Inauguraste El primer llamado ¿Sí? De la radio Dios es vida viva ¿Sí? Ajá De nuestro ministerio Gracias Miriam Bueno Te mando un beso grande Claudia Y te felicito Bueno A vos también A tu familia Sí Toda la bendición Y bueno Esperamos que después Se puedan comunicar todos Porque hay varias vías Las vamos a ir pasando de a poquito Claro ¿Sí? Igual Miriam Si no nos podés escuchar por la radio Podés descargar en el app store La aplicación de la radio Y nos escuchás por internet Ah bueno Buenísimo FM Líder Y te va a aparecer la aplicación Con un loguito Un circulito Y ahí podés descargarla Y la escuchás online Bueno Buenísimo Gracias Después la podés escuchar por la página www ¿Sí? Ajá Que después bueno La vamos a ir pasando allá en la iglesia Si todos tienen todas las formas De poder llegar a escucharla Claro Sí De estar todos los lunes con nosotros Sí, sí Ahí vamos a estar acompañándola siempre Bueno Así que Aparte es un lindo horario Para uno ya viene del colegio Ya viene descansado Para que nos escuche Así que relajado Y bueno Recibí la palabra también Bien Para que nos escuchen Todos los hijos de Dios En familia Ahí está Y los que llegan de trabajar Se renueven Escuchando la palabra del Señor Claro Claro, claro Bueno, claro Te mando un beso grande Bueno, Miriam Saludos a todas las mujeres Que están escuchando Eso Un besito grande a todos Sí Y un beso a los pastores Que esperemos que estén escuchando también Sí Bueno Un beso grande ahí a tu familia Miriam Un beso Toda la bendición Seguimos entonces Hablando del tema Sí Caminando con Jesús Los 365 días del año Si hablábamos de la compasión Y que Dios Sí La importancia que le dio Sí De los niños Que no se lo impidieran Que dejaran que los niños Sí Llegaran a él Porque de ellos es el reino de los cielos Así lo dice Sí En Mateo 19 Sí Punto 13 15 ¿Sí, Day? Sí, sí En Mateo Podemos leer en la palabra Que dice Entonces Le fueron presentados Unos niños Para que pusiera las manos Sobre ellos Y orara Pero los discípulos Los reprendieron Entonces Jesús dijo Dejad a los niños Venir a mí Y no se los impedáis Porque de los tales Es el reino de los cielos Y habiendo puesto Sobre ellos Las manos Se fue de allí Entonces Acá lo que nos trata De decir la palabra Es que los niños Son los principales Herederos del reino de los cielos Que ellos no son menores Que Jesús No es que no se ocupó De ellos Y los dejó delegados Porque eran niños Jesús tuvo compasión De todos Empezando Desde la vida Más pequeña Hasta lo que Les pudiera parecer Más importante Jesús Se ocupa de todos Y a veces Los niños Tienen problemas O miedos O miedos Para dormir Y es importante Enseñarle a los chicos Que Jesús los ama Y que le pueden pedir a él Que él va a estar Muy atento A sus peticiones Bien Los va a cuidar Los va a ayudar En estos miedos En estas cosas Que muchas veces Se genera Viendo Programas de televisión Que Los padres Quizá no saben Que no son buenos Para los chicos Que después Le traen Muchos trastornos O en la computadora Videos Y todas estas cosas Tenemos que tratar De que Nuestros niños Estén más Libres De la contaminación Y que busquen Y que busquen más De Jesús Que lo conozcan más Y cuánto Los ama Jesús A ellos De poder escuchar Alabanzas Hay muchas alabanzas Para los niños Y qué hermoso es Que los niños Escuchen alabanzas Y que Que Dios Que Dios Se alegre Y se glorifique Escuchando a estos niños Alabarle También El Señor Hizo algo muy importante Caminando Que nos dejó Como ejemplo Como todas estas cosas Que estamos hablando También caminó En lugares De luto Con las viudas Estuvo en esos lugares En la Biblia Tenemos la viuda De Naim No creemos Que fue casualidad El encuentro Con la viuda Y ni con la que Perdió a su único hijo Porque no creemos Que hay Casualidades Creemos que hay Causalidades En el Señor Y creemos Que Jesús Está Donde realmente Hace falta ¿Sí? Y En lugares Donde se necesita La compasión Ahí lo tenemos A Jesús ¿Sí? En nuestras vidas En todo momento ¿Sí? Y en todo lugar Que eso es lo más importante ¿Sí? Lo que Él nos enseña Cómo debemos caminar Los pasos Que debemos seguir ¿Sí? Y la senda Que Él nos marca Cada día Entonces Sería bueno Seguir estas huellas Del Maestro En el capítulo ¿Sí? De Que estábamos hablando De la viuda Y también estábamos Hablando de pastor Como oveja En Levítico 7 ¿Sí? Sí Levítico 7 12 dice Si se ofrece En acción De gracia Se ofrecerá Además del sacrificio De acción De gracia Tortas sin levadura Amasadas Aceite Y flor de harina frita En todas Amasadas con aceite Con tortas De pan leudado Presentará su ofrenda En el sacrificio De acción De gracia Y de paz De toda La ofrenda Se tomará una parte Como ofrenda Reservada A Jehová La cual será Del sacerdote Que haya rociado La sangre De los sacrificios De paz Bien Entonces También nos preguntamos ¿Por qué caminaba Por todas partes Jesús? Porque veía Las ovejas Sin pastores ¿Sí? Él veía La necesidad ¿Sí? Las veía Sin rumbo Definido ¿Y dónde marca Esto? ¿Sí? En marco 6. ¿Sí? Capítulo 6 34 Sí Estaban desorientados Sí Dice Salió Jesús Y vio una gran multitud Y tuvo compasión De ellos Bien Porque eran como ovejas Que no tenían pastor Y comenzó a enseñarles Muchas cosas Bien Y así es como Él nos enseña A nosotros ¿Sí? Como nos guía Como nos ayuda ¿Sí? Y así debemos ser nosotros ¿Sí? Caminar como caminó Él Y ayudar Al que encontremos En nuestro camino Para guiarlo ¿Sí? Y está sin rumbo Y otra cosa que quiero aclarar Y que me parece Correcto decirlo Es que muchas veces Uno busca a Dios Cuando está todo mal Digamos Cuando no le salen las cosas O está pasando O está pasando Un momento complicado Y yo quiero decirles Que no solamente Dios está en los momentos complicados Si no Tratemos de buscarlo Cuando estamos bien Principalmente Me parece Porque muchos dicen Me sale No tengo laburo Dios Ayúdame Pero también Estaría bueno Buscarlo En momentos De alegría De gozo ¿No? De estar bien De estar bien Porque no solamente Dios está cuando Estamos mal Bien Sino que Está para socorrernos Y también Está para lo que necesitemos Y yo ¿Y bien o bueno o malo? Es bueno aclararlo esto Dani Porque El tema justamente Caminar ¿Sí? Con Jesús Y mostrar ¿Sí? Lo humano que él era ¿Sí? Como nosotros Lo sencillo Y lo simple que era Significa ¿Sí? Esto que vos decís Caminar siempre Buscarlo siempre Esperarlo siempre ¿Sí? Y saber que está siempre A nuestro lado ¿Sí? Cuando estamos alegres Cuando estamos decaídos Cuando estamos desanimados Pero cuando estamos bien También Él está con nosotros ¿Y por qué estamos bien? Porque él está con nosotros ¿Sí? Él es el que nos hace sentir bien En cada cosa ¿Qué decías Dani? Yo creo que También Puede haber gente Que nos esté escuchando Y que no sabe De qué estamos hablando No entiende Y dice Y no Pero yo que voy a caminar Con Jesús Soy demasiado pecador O hice tantas cosas mal O estoy por tan mal camino Que Dios no me va a querer O me va a despreciar Y creo que También es importante Un punto de remarcar Que él siempre Nos va a estar esperando No importa No hay pecado Que él no pueda redimir Que él no pueda Sanar Y perdonar Él Él nos está esperando Todos los días Él dice que todos los días Está en la puerta Esperando A que nosotros Que no me voy a hacer recibido Ya estás recibido Tenés que abrir tu corazón Y tomar la decisión de caminar Nada más Amén Y él nos toma de la mano Cuando empezamos ¿Sí? Cuando empezamos Si tomamos la decisión de caminar Puesto en este lugar Y hablar de su palabra El testimonio No lo voy a contar Pero después El lunes que viene Lo voy a contar Pero me pasó algo parecido De que yo estaba pasando Unos momentos medio complicados Con mi familia Con mis padres Se separaron y demás Y me invitaron A la iglesia Y yo como decía Bueno está bien Gracias En algún momento voy a ir Como diciendo Bien No me jodas No es importante ahora Y después Empecé como a robinar Después se fue La chica que me dio Dije De última voy Si no me gusta Vuelvo Y fue ahí que Entré a la iglesia Y cuando entré a la iglesia Sentí que se me cayó Una mochila De 2000 kilos Y dije Acá no me voy más Y así hace 8 años Que estoy en el camino Pero por eso Parecía bueno Recalcarlo Que eso Si por supuesto Que siempre es interesante Y muy importante Contar Si Nuestro testimonio O parte de él O parte de lo que vamos Recordando Si Porque No debemos Olvidar De donde nos sacó El señor Y si tenés testimonio Exactamente Si tenés algún testimonio No te olvides De ese testimonio Exacto Nunca Porque No te olvides De donde te sacó Porque si no Al no tener testimonio Es como que te volvés A perder Digamos Bien Bien Siempre hay que recordarlo Esto no es un volver atrás Por supuesto ¿No? En nuestra vida Cuando ya el señor Nos libró Y nos sacó De tantas cosas Y transformó Nuestras vidas Es simplemente No olvidarlo Para no volver a caer ¿Si? Y porque bueno Tenemos que ser agradecidos Constantemente De las cosas hermosas Que hace el señor En nuestra vida Y errar Erramos Como humanos Pero nunca tenemos Que volver para atrás Como decía bien Diana Que errar Erramos En el proceso Nos vamos a caer Pero nunca bajan los brazos Bien Bueno Esto de caminar Con Con Jesús ¿Si? Todos los días Del año Y en Nuestro diario Vivir Creo que es muy importante Porque Él nos enseña Que Debemos Vivir Este día Nada más ¿Si? Todo lo que acontezca En este día Que ya tenemos suficiente Con esto ¿Si? Y que Debemos Vivirlo Y Pasar las pruebas Que nos toquen Y poder disfrutar ¿Si? De lo que aprendemos En cada momento Del día ¿Si? Agradeciendo La ayuda De él Que nos Ayuda Todo el tiempo A llevar las cosas Adelante ¿Si? A no bajar los brazos Vamos a escuchar ¿Si? Otro tema Vamos a escuchar Rescate Porque estás aquí Y seguimos con la palabra Y esperamos su llamado ¿Si? Después de ahí Le va a dar el teléfono Bien ¿Qué vamos a escuchar Dani? Rescate Porque estás aquí Bien Escuchamos Hoy no hay sol En el cielo Todo el día Todo el día Llovió Y anoche Las estrellas No salieron Pero estoy bien Y creo que es Y creo que es Porque estás aquí Porque estás aquí Porque estás aquí De nuevo Hoy estás aquí Hoy estás aquí Hoy estás aquí Hoy estás aquí De nuevo De nuevo No sé No sé bien Como, dónde y cuándo Fue la vez Es que me perdí Es que me perdí Y hoy Y hoy Hoy estás aquí Hoy estás aquí Hoy estás aquí De nuevo Creo que en tu presencia Tengo la esencia Para vivir Y sin equipaje Y sin equipaje El resto del viaje Puedo seguir Porque estás aquí Porque estás aquí Porque estás aquí De nuevo Hoy estás aquí Hoy estás aquí Siempre estás aquí De nuevo De nuevo Ay, de nuevo, 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 nuevo De nuevo Aunque hoy no hay sol En el cielo Ahí estás aquí Ahí estás aquí Ahí estás aquí Qué bueno Hoy estás aquí Hoy estás aquí Qué lindo ¿A dónde se puede comunicar la gente Para que se puedan dejar sus mensajes? Bueno, nos pueden llamar Para dejar sus mensajes Sus pedidos de oración Dar saludos A alguien Al 4753-5433 O al 4754-0507 Muy bien Y vamos a pasar a dar un anuncio El sábado 5 de marzo Con el ministerio apostólico profético Jesús dijo Yo soy el camino a la verdad y la vida Vamos a estar participando De una campaña de evangelización masiva En la Plaza Güemes De Loma Hermosa El sábado 5 de marzo A las 17 horas Va a haber obras de teatro Juegos para los chicos Para pintar Va a haber regalitos Obsequios Sí, para los niños Vamos a poder compartir una tarde En la presencia del Señor Y vamos a trabajar en poder dar nuestros testimonios Y que otras personas Que no hayan escuchado O que hayan escuchado otras veces del Señor Y hayan dicho Bueno, yo paso Esta vez vamos a estar ahí Tratando de que otras personas Puedan recibir de la gracia del Señor Entonces el sábado 5 de marzo A las 17 horas En la Plaza Güemes De Loma Hermosa Y tengo entendido Que en la campaña va a haber una obra ¿Puede ser? Sí Va a haber obras Una obra Sí, muy linda Que van a ser los jóvenes Sí De la iglesia Y también vamos a estar todos Sí El grupo de damas El MAP Sí Y vamos a estar todos trabajando Sí En grupo Sí Como dijimos recién Y agradecemos Sí A todos los que ahora están ensayando Preparándose para ese día Sí Va a haber cosas muy lindas Vamos a trabajar Lo mejor posible Sí Para el Señor Y para la gente que vaya a recibir La Palabra de Dios Y que vuelva a escuchar al Señor También para que es nuevo También para que es nuevo Puede abrir su corazón Y admitirlo A Jesús Sí Y bueno Nos parece buenísimo Sí Esta campaña Sí De evangelización explosiva Porque Vamos a estar en una plaza Y vamos a cumplir con Con esta palabra que dice el Señor Sí De dedicar a los niños Y dejar que los niños vengan a Él Sí Y no impedírselo de ninguna manera Porque de ellos es el reino de los cielos Sí Amén Bueno Ahí los esperamos Sí A todos Sí Nos encontramos El sábado A las 5 de la tarde Sí En Loma Hermosa En la Plaza Güemes Muy bien Nos esperamos Seguimos con el tema Sí De caminar con Jesús Sí Y nos preguntamos ¿Jesús caminaba Sí Como en servicio? Sí Consideramos que sí Sí Era un servicio Él lo que hacía era Servir al necesitado Sí Servir Sí Al que necesitara Que lo consolaran Sí Y Si estuviera enfermo También Sí Obviamente Ahí estaba Entonces Es un servicio Lo que hacía Cristo Y es un servicio Lo que debe hacer uno Sí Como hijo de Dios Y siguiendo los ejemplos de Él Sí Él recorría ciudades Sí Recorría pueblos Recorría En ese tiempo Aldeas ¿No? Predicaba Y también sanaba a los enfermos Pero nosotros Consideramos que debemos Hacer esto ¿Sí? Sí De predicar en todo lugar En todo tiempo Obviamente Sí Porque Nosotros somos Herramientas de Él Y Él nos pidió Cuando en el momento Que fuimos escogidos Nos pide que sigamos Que nosotros seamos luz En la oscuridad Entonces Para hacer luz en la oscuridad Para hacer Lámparas encendidas ¿Qué hay que hacer? Hay que salir a las naciones Y Obviamente Dar la palabra A quien lo necesita Estar En En Tiempo y forma A lo que Dios nos manda Somos herramientas De Jesucristo Transmitir el fuego ¿Sí? Del Señor Que está en nuestras vidas ¿Sí? Exactamente Y Lo que hablamos Recién Está Sí En Los versículos De Mateo ¿Sí? 9 9.35 Y dice Jesús recorría Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Predicando el evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia Del pueblo Al ver las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen pastor Entonces Él dijo A sus discípulos A la verdad La mies Es mucha Pero los obreros Pocos Rogad pues Al Señor Que la mies Que envíe Obreros a su mies Entonces Creo que Que nosotros Hoy estamos acá Sirviendo al Señor Estamos siendo Un puente De Entre el Señor Nuestro Nuestro testimonio Y lo que hoy Estamos haciendo Acá Que podríamos estar En nuestra casa Con nuestros hijos Ocupándonos De otras cosas Estamos acá Sirviendo Porque el Señor Nos puso un llamado A predicar A las naciones Lo que Él hizo En nosotros Si nosotros Nos quedáramos Si somos cristianos Si nosotros Somos salvos Y bueno Con mi salvación Y la de mi familia Ya está Y me quedo En mi casa Y en la iglesia Y voy de la iglesia A mi casa Y así No podríamos Ayudar a nadie Ni alcanzar Somos puentes Y somos una herramienta Del Señor Muy bien Y aparte Porque se tiene que cumplir Su palabra De ir y predicar Si a toda criatura Si Y a todas las naciones Principalmente No solo Si A toda criatura A toda criatura Si Si decimos a toda criatura Quiere decir Si a todo el mundo Exactamente Bien Y bueno Entonces Seguíamos con que Si Jesús hacía una vida De servicio Si Y si bien Habla esto De También Que estuvo en fiesta El Señor Que fue un casamiento Que Transformó El agua En vino Pero Nosotros pensamos esto Hay que ir a Roma O a Jerusalén Para encontrar a Jesús No Si Si Está donde A la vuelta de la esquina Enfrente Si Atrás Si Donde hay algo para hacer Está Jesús Si Donde lo necesite alguien Está Jesús Si Totalmente Totalmente de acuerdo Y por eso Como decíamos En la entrada anterior No solamente lo necesitamos En tiempos De 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 tempestades Si no En todo momento Hay que buscarlo No solamente en tiempos de tempestades O sea Con Tiempo de tempestades Que quiero decir En tiempos de De conflicto De 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 que vos estás Pasando por un Momento complicado Bien Ya sea laboral Eh Familiar Lo que sea Bien A veces Eh La gente joven Lo busca No teniendo Este Este tipo de problemas Simplemente Por tener un vacío Si En sus vidas Eh Lamentablemente A veces ese vacío Lo quieren llenar Con el alcohol Si Exactamente Con las drogas Si Eh Entonces Eh Ahí nos damos cuenta Si Que Están perdidos Como Como la gente Que encontraba El señor Jesús Si Cuando caminaba Por las calles Si Que él decía Que Que había mucha gente Perdida Y había ovejitas Si Descarriadas Y Y bueno No necesariamente Tiene que ser un gran drama Si Nuestra vida Para encontrar a Jesús Si Por supuesto Que después Es un hermoso testimonio Para contarles Si A todos Eh De las maravillas Que hace el señor En nuestras vidas Pero El solo hecho De que los jóvenes Puedan llegar Si Al señor Y poder llevarle su palabra Creo que es muy importante Porque Los jóvenes Están pasando Si Unos momentos De la vida Muy duros Si Hay mucha contaminación Hay muchas cosas Que se les enseña Que no son buenas Para ellos Si Como pasarse noches Tomando Si Las noches Consumiendo Amaneciéndose en discotecas Bien Amaneciendo en el baile O amaneciendo Si Consumiendo Y después Por supuesto Después Pasadas las horas De todo esto Si Eh Sus vidas Quedan destruidas Si Como se sienten Después Ellos Ya vamos a tener Testimonio Si De algún joven Que ha pasado Por esto Si Que nos puedan contar El infierno Que se vive después Si De estos momentos De estas horas Si Y Algo muy importante Para hablar Si Sobre esto De caminar Cada día Con el Si Con Jesús Eh Como caminamos Caminamos jorobados Caminamos con cargas Cuantas mochilas llevamos Si Una Dos Mochilas muchas Pero Quiero que sepan una cosa Y creo que ya con esto Vamos cerrando Pues ya son Casi las ocho Eh Que Dios no te va a poner Ninguna carga Que no puedas soportar Si Bueno Pero eso Para el que recién empieza No tiene la menor idea Si No tiene conocimiento De esto Quizá nosotros Queremos llegar Al que recién empieza Al que escucha Por primera vez Si Al que está dando Los primeros pasitos Y Porque no También si Algún otro creyente Que Todavía camina Con Jesús Si Como Los que están en la calle Si Con los carritos Y van juntando Si En los carritos Y los van cargando Si Y nunca vacían Esos carritos Si Entonces Queremos Si Decirle a ellos Que Esta manera Si No No es la correcta Para caminar con Jesús O sea No es bueno No sirve Cuantos andamos Si Que quede esta reflexión En la vida De De cada hijo de Dios Si De ver Si realmente Lleva una mochila O varias Si O un carrito Si Lleno de cosas Que realmente sirven Realmente Caminaba Si Jesús Como reflexión Lo dejamos Si Y ahora No se No se Si alguna palabra Más Que quieras Compartir Nada No Terminamos el tema Por hoy Si Lo seguimos El próximo programa Seguiremos caminando Con Jesús En este día Porque todavía El día no ha terminado Si Y nos vemos Nos escuchamos Perdón Si La clase que viene Si Igual nos pueden ver También porque tenemos Cámaras Así que nos pueden ver Vía web Exacto Está bien dicho Entonces Nos vemos Por vía web Si Y nos despedimos Con el tema De Vico Se oye Les parece Bien Si Nos despedimos Con un hermoso tema Y les damos la bendición A todos los que nos están Escuchando Si Y a todos los que por ahí No se pudieron comunicar También le dejamos Un gran saludo Y toda la bendición Un saludo para Doris Que nos llamó Y no se pudo comunicar Bien Un saludo para Doris Si Que vos vas a llamar El lunes que viene Entonces Para todos los que están Escuchando Para los pastores Si Claudio Si Y Marcela Rodríguez Si Del ministerio Apostólico Profético Jesús es el camino La verdad y la vida Y En este programa Que decimos llamar Dios es vida Viva Buenas tardes Se te quemó la cabeza Pues tiene tantas controversias Que Difícil se hace tu existencia En un mundo Segato Y criminal Oye Se contagió tu cabeza Difícil es aprobar ese mundo Y Quédate como un vagabundo Violando la regla celestial Oye Se te quemó la cabeza Pues tiene tantas controversias Pues tiene tantas controversias Difícil se hace tu existencia En un mundo Segato Y criminal Oye Se contagió tu cabeza Difícil es aprobar ese mundo Y Quédate como un vagabundo Violando la regla celestial Oye Tú no quedas